La hora y el momento El 3 de mayo te conocí Y mi corazón te entregué, preciosa mi amor Y para todas las mujeres que están brindando El 3 de mayo te conocí Y mi corazón te entregué, preciosa mi amor Así habrá sido mi destino para amarte a ti Un cariño sincero te entregué mi corazón Y levantamos las manitos arriba Así habrá sido mi destino para amarte a ti Un cariño sincero te entregué mi corazón ¡Eso! ¡Vamos Wilber! Estas son las canciones Para todas las parejitas Que viven el amor puro, verdadero y sincero Es el canto de Wilber Terrazas Cuando me miraban tus ojos Y dentro de mi pecho sentía una pasión de amor Desde el día que te conocí y tú sola has sido de mí Eres consuelo de mi vida Encantadora mi amor Desde el día que te conocí y tú sola has sido de mí Eres consuelo de mi vida Encantadora mi amor Y arriba los chelanos cantamos todo el mundo Hacia el bracito mi destino para quererte vida mía Sin merecer de tus labios no siquiera una sonrisita ¡Y una vueltecita! Hacia el bracito mi destino para quererte vida mía Sin merecer de tus labios no siquiera una sonrisita ¡Eso! Y para todos los amigos del Cusco Los amigos de Arequipa Moquegua Taglapuno Vamos a bailar Y vamos a gozar Toda la noche, toda la noche A Julgarana y Bacilón Y el pasito de Wilber Terrazas De aquí, de aquí, de aquí, de allá ¿Y qué pasó con las mujeres? Arriba las mujeres, las manos arriba ¡Échale! Y en el herpa Andrés Terrazas ¡Pícale, pícale! ¡Pícale! Solo se insula en el arma ¡Y Wilber Terrazas!